San Natalicio del Libertador El Ministro del Poder Popular para la Cultura, acompañado por el Vicepresidente para el Área Social, realiza un recorrido en la reapertura de su Casa Natal. Veamos. Bueno, nos encontramos acá, en la Casa Natal del Libertador, hoy, en su cumpleaños número 230. Hoy tenemos la oportunidad de estar con nuestro querido Ministro de Cultura, Fidel, y con el Director de los Museos Bolivarianos, Luis Galindo. Y hemos decidido venir acá, a esta Casa del Libertador. Luis nos contaba que normalmente los días del Natalicio del Libertador viene el pueblo a cantarle feliz cumpleaños. Qué cosa tan bonita, qué cosa tan hermosa. Pero además Luis nos ha invitado, y el Ministro Fidel nos ha invitado, porque hemos venido haciendo, por órdenes de nuestro Presidente Chávez y nuestro Presidente Nicolás Maduro, un proceso de recuperación de estas casas. Los gobiernos de la Cuarta prácticamente desaparecieron a Bolívar hasta en lo físico. Hay que ver lo que es la Casa del Vínculo, ¿no? Un espacio tan importante, como lo convirtieron en una zapatería. Tuvo que venir Chávez, tuvo que venir la Revolución para ir recuperando esos espacios. Así que nos encontramos acá, en la Casa Natal del Libertador, a sus 230 años, y hoy, 230 años después de su nacimiento, su proyecto sigue igual de vivo. Ayer cerrábamos la cumbre de la CELAC y la cumbre social, el acuerdo social, y todos los planteamientos que veíamos en esa cumbre son los planteamientos de Bolívar. Vamos a construir un Estado con la mayor suma de seguridad posible, de felicidad posible y de estabilidad política para nuestros pueblos. Así que, Fidel, te doy la palabra para que toda Venezuela se entere de las cosas hermosas que estamos haciendo para hacer realidad el proyecto de Bolívar. Así es, muchas gracias, Vicepresidente. Estamos en un proceso de recuperación con un cronograma de actividades que hemos venido cumpliendo. Cumplimos la primera fase, ayer culminó la segunda fase, que fue la recuperación de los techos. Ya Luis nos dará más detalles en la medida que vayamos haciendo el recorrido. Y es la demostración de cómo el proceso revolucionario, la revolución, el pueblo de Bolívar, dignifica permanentemente el ideal bolivariano. La moral y la luz de Bolívar nos ilumina, es la fuerza que nos inspira y es el modelo de construcción de un país, de una patria grande, materializada. Y en este momento estamos pues en el espacio que vio nacer al Libertador. Es un espacio que congrega al pueblo venezolano todo, al pueblo venezolano por igual, a todas y todos los venezolanos. Y queríamos participar de esta bienvenida que nos están haciendo las compañeras. Adelante. Padre nuestro que estás. Padre nuestro que estás en la tierra. Padre nuestro que estás en el agua. Padre nuestro que estás en el aire. Padre nuestro que estás en toda nuestra extensa latitud silencial. Todo lo tuyo es. Todo lo nuestro es tuyo, Padre. En nuestra morada, tu apellido. ¿De qué color será la rosa que junto a tu alma alcemos? Roja es la rosa que se muerde. ¿Y cómo será la ceniza que toca? Roja es la semilla que nace de tus manos. ¿Y la semilla de qué color será? Es roja la semilla de tu corazón vivo. Yo conocí a Bolívar en una mañana larga. En occidente, en oriente, en los llanos. Padre le dije, ¿eres o no eres? ¿O quién eres? Y mirando hacia el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. ¡Qué hermoso! Por aquí, por estos pasillos, corrió nuestro niño Bolívar, que hoy corre por todos los rincones de la patria. Vamos a darle la bienvenida a nuestra jefa de gobierno, Jacqueline Farías, que nos acompaña también. Bienvenida, Jacqueline. Jacqueline, el gobierno del Distrito Capital, y la Alcaldía de Caracas también están haciendo esfuerzos gigantescos por recuperar nuestro patrimonio histórico, por recuperar nuestra historia. Así que te doy la palabra también para que nos comentes un poco las cosas que estamos haciendo en esta hermosa Caraca, la Caraca de los Techos Rojos. Así es, en nombre de nuestro comandante eterno, aprendimos a rescatar nuestra historia, lo importante de los símbolos de estas casas patrimoniales, de lo que en ella ocurrió, de esta alegría de recorrer la energía de ese pasado heroico, de libertadores, de libertadoras, y bueno, y nos hemos dado la tarea de verdad, la Alcaldía de Caracas, el gobierno del Distrito Capital, de recuperar todo espacio que hable de libertad, todo espacio que hable de la opresión de la cual fuimos objeto, para nunca olvidar, para que siempre estemos en lucha por la independencia. Hoy, 24 de julio, nace Bolívar para siempre, y pronto conmemoraremos también el nacimiento de Chávez para siempre, el 28 de julio. Y bueno, es un mes en el que nos sentimos y rememoramos lo privilegiados que somos, habiendo tenido a Bolívar para siempre y a Chávez para siempre. Así es. Aquí también vamos a darle, Jacqueline, la palabra a Luis. Él es el director de los museos bolivarianos. Luis, por favor, explícanos. Primero, todo el esfuerzo que estamos haciendo para recuperar todos nuestros museos, y después, bueno, el esfuerzo que estamos haciendo acá, en la Casa Natal. Esta es una segunda etapa, me explicaba Fidel. Esta es una segunda etapa, exactamente. Buenos días. En principio, es importante resaltar que no es por azar que edificaciones como esta, que albergan la memoria histórica del país, se dejan caer. Es decir, no es azaroso que la Cuarta República, que el punto fijismo, haya colocado nuestro patrimonio, que alberga la memoria del libertador Simón Bolívar en la ruina. Eso no es por azar. Eso es una sistemática intento de quebrar, de quebrarnos en lo que más nos duele, ¿no? Que es nuestro amor por el libertador, por lo que fue la gesta heroica de la independencia. Entonces, no podemos, por supuesto, dejar pasar eso y recuperar la Casa Natal del Libertador. Ha sido una misión que nos encargó el Comandante Chávez, que hemos venido haciendo de manera sistemática desde que él asumió la presidencia de la República, pero que desde el 2010 hemos venido haciendo. Primero, hacer el proyecto de restauración de esta casa, que no tenía. Es un proyecto hecho por especialistas, por profesionales que pudieran ir diciéndonos, pues, cómo deberíamos intervenir esta casa. Y con ese proyecto, sistemáticamente, hemos hecho ya dos etapas. Nos falta la tercera, que debemos culminarla este año. En la primera etapa hicimos el proyecto de restauración de la casa y todo el tema de los pisos y las paredes, que tenían graves problemas de filtraciones, porque, bueno, una casa que se recuperó a principios del siglo XX, en 1917, y que desde esa época no había sido intervenida en lo absoluto. Solo para los 200 años del natalicio del Libertador se hizo una pequeña intervención en uno de los techos. Pero luego, en la completa abandono. Nosotros, entonces, esta segunda etapa que estamos ahora culminando, hemos hecho recuperación de más de 400 metros cuadrados de techo. Eso significó, pues, levantar todo el manto asfáltico, colocar manto asfáltico nuevo, fumigar el techo, porque es un techo artesanal, por supuesto. Recuperar las tejas originales, es un trabajo importantísimo, lavarlas uno a uno, y las que no, pues, sustituirlas por tejas artesanales actuales. Es un trabajo hermoso, seguramente las cámaras, pues, lo van a ver. Muy bien hecho. Tardamos un poco más de lo que pensábamos. Muchísimo, mucho aparte. Trabajo difícil, ¿no? Sí, mucha parte de nuestro pueblo, por supuesto, todos los días nos tocaban a la puerta. Bueno, ¿y cuándo es que van a abrir la casa natal? Sí, yo creo que nos intentamos, por supuesto, que eso quede como debe ser, como es la casa del Libertador, con todas las características técnicas que debe tener una restauración. Hoy en día, el pueblo venezolano cuenta con una casa completamente adecuada a atender a sus usuarios y usuarias con unos pisos también recuperados, son terracotas, que hay que, pues, mantenerlas constantemente, techos y protegerlas. En esta segunda etapa que hoy culmina, yo creo que el pueblo venezolano, pues, a partir de hoy se va a dar cuenta que tiene una casa hermosa, una casa, además, plena de vida. Aquí están siempre nuestros niños y niñas haciendo actividades educativas, visitando y recordando, y además conociendo lo que fue la gesta heroica. Esta es la segunda etapa que culminamos, nos queda una tercera etapa, que debemos finalizar ya en diciembre, que es más museográfica, ¿no? Es decir, colocar una caminería interna que nos permita garantizar la perdurabilidad de los pisos y una mayor señalética educativa que también garantice mayor conocimiento de lo que fue la vida, la niñez, básicamente, porque sabemos, pues, que Simón Bolívar habitó aquí muy poco tiempo, pero esa niñez del libertador pasó justamente aquí donde estamos ahorita, Héctor, Jacqueline, Fidel, justamente en este espacio. Hermosos espacios, además de haber sido un niño muy feliz corriendo por estos patios. Así es. Entonces, bueno, estamos muy contentos, felices de estos 230 años natalicio del libertador, feliz de contar con una casa natal digna de lo que ha sido nuestro padre de la patria. Bueno, felicitaciones para el equipo que hizo posible toda esta recuperación, darles un mensaje de nuestro presidente Nicolás Maduro de admiración, de respeto y de felicitación. Y, bueno, más allá de lo físico, que es increíble el avance que hemos hecho, lo que veníamos hablando, la tarea de que ahora todos los niños de la patria tengan la oportunidad de conocer de cerca los espacios de Bolívar. Así es. Estamos haciendo un esfuerzo, ahorita Fidel nos va a hablar de eso, porque conozcan sus ideas, porque desarrollen sus ideas, porque conozcan un proyecto que sigue más vivo que nunca. Pero antes de conversar sobre eso, tenemos aquí a unos compañeros y compañeras que nos van a recitar parte de la vida de Bolívar. Adelante. Véngase para acá, mi niño. Mi niño, Simón, no sea así. ¿Para dónde va usted a atacar raro? No, Lita, no se preocupen. Yo ya vengo. Usted, muchacho, usted no se cansa, mi niño. No se preocupe. Voy a ir a buscar una mata de mamón. Véngase para acá. Me lo van a venir malogrando por ahí. Yo ahorita busco mamón y comparto con usted. Ay, mi niño tan fino como usted. ¿Cómo está andando por ahí, mi niño? ¿Me le puede pasar algo? Se va a escogotar un árbol de eso. No se preocupe. Ay, usted es como el viento, mi niño. Usted no se piensa cansar nunca. El propio potro cerrero, la incorrección de la incorrección. Ay, yo no puedo dar ni un paso más persiguiéndolo a usted. No puedo caminar más. Véngase para acá. Ya vengo. No lo voy a premiar con esos dulcitos que tanto le gustan. Mira, aquí llevo su cacao para prepararle sus cosas. No le voy a preparar a nada. No, si lo tengo que premiar porque él es mi sol, mi luna y mi estrella. Tengo que premiarlo. Bueno, una semblanza de nuestro libertador. Y no se cansó nunca y no se ha cansado todavía. Todavía sigue Bolívar corriendo estos patios, estas calles, estos caminos de nuestra América, todavía como el viento. Ayer lo veíamos. Fidel nos acompañó en esa hermosa reunión que le hicimos en la Galería de Arte Nacional. Qué espacio tan hermoso. Yo tengo que felicitar a todo el Ministerio de la Cultura porque han recuperado los espacios de una manera hermosísima. A veces no los visibilizamos lo suficiente. Hay que hacer un esfuerzo con las escuelas, con los liceos, con las comunidades, para que la gente ocupe los espacios que la revolución, que el gobierno chavista está recuperando. Pero bueno, Fidel, la comentábamos antes de iniciar este recorrido, de la necesidad de que esto no se convierta solamente en una obra física, sino que la obra física está acompañada con la obra de organización, de presencia, de articulación, de dinámicas humanas, sobre todo con nuestros niños, niñas, adolescentes, con nuestros liceos, nuestras escuelas, nuestras aldeas universitarias, para que este espacio físico que estamos recuperando se conecte con la escuela más lejana, del campo más lejano, del territorio venezolano y, por qué no, del territorio nuestro, latinoamericano y caribeño. ¿Por qué no los niños de Haití en algún momento venir a visitar la casa natal del libertador? ¿Por qué no los niños de Bolivia, de Ecuador, del Perú, hasta donde llegaron los fusiles que Petión nos entregó a dar libertad, venir acá a ver dónde nació el responsable de que hoy América Latina y el Caribe sean libres? Adelante, Fidel. Así es, vicepresidente. Fíjese que aquí al fondo está, digamos, un ejemplo... Ah, vamos a ver. ...de las actividades que realiza esta casa que está abierta a la comunidad. ¿No? Están hoy, el día de hoy, están niñas y niños interpretando a Bolívar, poniéndole color, poniéndole figura, jugando, haciendo el juego de memoria sobre la vestimenta y los artículos vinculados con la historia de nuestro libertador. Y efectivamente, por instrucciones suyas, vamos entonces a generar articulaciones con liceos, con escuelas, para a través de la recuperación también de las cátedras bolivarianas, de las sociedades bolivarianas también, generar actividad de estímulo que propicien la investigación y el acercamiento de nuestras niñas y niños y nuestros jóvenes a la figura del libertador. Sí, eso que está planteando Fidel es muy importante, es una instrucción que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro, a través de la misión Jóvenes de la Patria. Una de las cosas que nos pidió es que en cada uno de los 4.000, un liceo, 1.500 aldeas universitarias, 63 universidades en todas las escuelas, generemos dinámicas de simulacros como la CELAC, como la UNASUR, de cuentos, de poesía, de teatro, en torno a la vida de nuestros libertadores, en torno a nuestra historia. Así que yo te pido, Fidel, que hagamos realidad esa instrucción del presidente Nicolás Maduro de incentivar con toda nuestra fuerza, articulando con los gobiernos regionales, locales, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación Universitaria, para que este Bolívar, que hoy vive con más fuerza, también culpa de Chávez, que hizo un esfuerzo gigantesco, mira, ya gritan, yo soy Bolívar, y así lo gritan por todos los rincones de nuestra América, pues sigamos con la misma fuerza que nos enseñó Chávez, promoviendo, incentivando, porque Chávez lo decía, Bolívar no es un sueño, no es el sueño bolivariano, no es el proyecto bolivariano, ese proyecto está por hacerse y lo estamos haciendo realidad. Así que tenemos la obligación de que las generaciones que vienen sigan con el testigo del proyecto de Bolívar. Así es, vicepresidente. Continuamos con la visita. Ahí se pueden apreciar ahí las tejas, camarada. Hermosa. Las nuevas tejas. Eso lo hicieron artesanos con sus manos, ¿no? Mucha gente critica que nosotros tenemos un presidente obrero que crea, que hace con sus manos, con su obra. Ahora, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos del presidente obrero que tenemos, pero sobre todo nos sentimos muy orgullosos del pueblo obrero del que somos parte, que está con sus manos, así como reconstruyó estas tejas, esta casa, reconstruyendo la patria, reconstruyendo la patria de Bolívar, la patria de Chávez. La patria de Bolívar y que Chávez nos regresó además la humanidad de Bolívar, ¿no? Lo bajó de ese frío bronce y lo puso de carne y hueso a caminar por las calles de toda la América Latina. Los pueblos se reconocen hoy más que nunca bolivarianos. Y esa sola idea de la humanización del libertador es un logro fundamental en la construcción de ese imaginario libertario que refuerza esa idea de integración y que la hace viva. Y que ayer estuvimos precisamente en el cierre de la CELAC demostrando la fortaleza de la idea bolivariana de integración y que solo con la figura del comandante Chávez logramos rescatarla para nosotras y para nosotros los venezolanos, pero también para la América Latina y el mundo. Hoy a Venezuela la ven distinta, con otra visión, los ojos de los pueblos del mundo. Nosotros mismos nos reconocemos distintos y Latinoamérica entera es otra gracias al trabajo de recuperación de la imagen y la idea del libertador Simón Bolívar que hizo nuestro comandante supremo Hugo Chávez. También hablábamos antes de iniciar este recorrido, por supuesto, de todo el proyecto de Bolívar, pero también la recuperación de esta casa es parte del rescate de lo público. Yo ahí quisiera que Jaqueline comentara, porque en Caracas estamos haciendo un inmenso esfuerzo desde el gobierno del Distrito Capital, desde la Alcaldía de Caracas, con el compañero Jorge Rodríguez, desde el Gobierno Nacional y todo el esfuerzo que el presidente Chávez impulsó para recuperar Caracas y ahora el presidente Nicolás Maduro, pero que también se convierte en un debate de modelos. Hay quienes niegan lo público como alternativa, como espacio natural del ejercicio de la ciudadanía, el derecho a la ciudad. Hay quienes plantean que el derecho a la ciudad es solamente para quienes pueden optar a un lugar privado, cerrado, lleno de aire acondicionado, que no lo negamos como una opción, pero qué hermoso estas granadas, estos espacios. Recorrer el centro de Caracas, hoy en día lo puedes hacer a las 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, porque está iluminado, porque hay espacios gastronómicos, y ojalá esta experiencia, y ahorita que vamos a elecciones municipales, dar un debate de lo público, dar un debate del derecho a la ciudad, del derecho a la ciudadanía, del derecho que tenemos los ciudadanos a caminar libremente por nuestros bulevares, a ir a la Plaza Venezuela, a tomarnos un café, a ir a una cinemateca y comernos unas sabrosas cotufas, con un papelón con limón, a vivir con dignidad. La construcción del socialismo también en la ciudad se debate entre dos modelos. Un modelo de una ciudad privatizadora, un modelo de una ciudad donde no tenemos derecho a caminarla, a disfrutarla, que la recreación es solamente ir a ver vidrieras y soñar con comprar algunas cosas que a veces no necesitamos, pero que los medios de comunicación nos hacen sentir que necesitamos, o el derecho a una ciudad a caminarla, a recuperar su sentido histórico, no solamente sus espacios históricos, sino su sentido histórico, a vivirla, a disfrutarla, a agarrarse de la mano de tus hijos, de tu esposa, de tu pareja, a comer en un restaurante, a vivir con dignidad, a tomarse un café en Café Venezuela o en cualquier alternativa de nuestra población, de nuestra riqueza gastronómica, que también es un planteamiento que tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces, por favor, Jacqueline, háblanos de esa hermosa experiencia que estamos viviendo en Caracas y que el compañero Jorge y tú han sido vanguardia en ese debate y en esa acción, además. Sí, Héctor, el presidente Chávez, en un aló presidente que va a ser ya cuatro años, mañana, en la Plaza Bolívar, él llegó a la Plaza Bolívar y vio lo que allí había, era puro comercio. O sea, la Plaza Bolívar, donde fue los primeros ataques a la independencia, donde España fue descuartizado, donde se hizo el grito de independencia y se votó a Emparan, ese sitio histórico donde siguen ocurriendo cosas, donde cuando al golpe nos fuimos todos a la Plaza Bolívar, eso estaba rodeado de comercios. Y él dijo, esto no puede ser, esta Plaza Bolívar, este casco histórico, tiene que hablar de nuestra historia, de lo que él luchó tanto por rescatar y poner viva nuestra historia y bajar a Bolívar de las estatuas y ponerlo aquí de carne y hueso con nosotros, luchando con nosotros otra vez. Y bueno, eso empezó, empezó, nos dijo a Jorge, a mí, al ministro de Cultura, a Farruco, luego a Pedro Calzadilla, fue una insistencia en recuperar Caracas y cada esquina, y ahora Fidel, pues también al mando de Nicolás Maduro, haciendo eso. Cada esquina de Caracas habla de la historia de Caracas. Y bueno, esos espacios que eran para el comercio, ahora son para el disfrute, para el encuentro con la cultura, para el encuentro con nuestra historia, y no son cobrados. Fíjate, para entrar a cualquier casa natal de algún prócer, muchos países cobran. Una de las cosas que nos dio Chávez fue, esto tiene que ser gratuito, y los parques tienen que ser gratuitos, porque como una madre, él me decía, cuando nosotros aumentamos el precio del Parque del Este, Chávez nos dijo, ajá, una madre de cinco hijos, nada más que tiene que tener mil bolos para entrar, y luego si adentro el muchacho quiere, quiere algo, entonces ya gastó mil bolos. Y desde allí son gratis los parques, todos los parques del país son gratis, para que acceda toda la familia, pues. Y lo mismo, pues todas estas casas históricas, porque queremos que vengan, ¿verdad? Queremos que vengan para que sientan esta energía libertaria, para que sientan, eso que tú dices, lo público, lo público que nos forma, lo público a lo cual tenemos derecho, lo público que quedó consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para todas y para todos. Bueno, y hemos hecho un trabajo al cual todavía le falta mucho, le falta mucho, y por eso es tan importante, que esta alcaldía de Caracas, que ahora va a elecciones, pues, continúe siendo revolucionaria, continúe siendo ese equipo de Jorge Rodríguez, que de verdad le pone tanto amor a cada cosa, y que con él hemos hecho un equipo maravilloso, al mando ahora de Nicolás Maduro, que ama Caracas, este es un caraqueño de verdad, de verdad, ama Caracas, se conoce también cada esquina y cada historia de Caracas. La conoce a profundidad, y no solamente garantizar que Jorge se mantenga en la alcaldía de Caracas, sino avanzar en el resto de los municipios, en un esfuerzo compartido como el que estamos haciendo en Caracas, y aprovechar estas elecciones, a lo mejor el Ministerio de Cultura, la Vicepresidencia Social, puede ser motor en generar debates, una masa crítica sobre los distintos modelos de ciudad, que entendamos que hay distintas formas de ver la ciudad, dependiendo incluso de una posición ideológica, que es más importante para quien elige y para quien es electo, si es lo público, si es lo privado, si es el ser humano, si es el colectivo, no lo es. Creo que por ahí tenemos la responsabilidad de incentivar el debate también, y seguramente lo llevaremos adelante, algún tipo de foro, ver las experiencias de Caracas, que indiscutiblemente han sido muy exitosas, pero bueno, retomemos acá, porque estamos hoy haciendo la inauguración de esta segunda etapa de la recuperación de la casa natal del Libertador. Como ustedes saben, esta no fue la única casa donde el Libertador habitó, hace poco tiempo recuperamos parte, una esquina de la casa del vínculo, que era muestra de lo que nuestra jefa de gobierno decía, comercializaron todo nuestro centro histórico, al nivel tal que donde vivió el Libertador de América existía una zapatería. Bueno, el pedacito que quedaba, pues es una casa inmensa, ojalá llegue el día que la podamos reconstruir toda, estoy seguro que nuestros gobiernos están trabajando para eso. Pero así pasó con casi todos los espacios. El gobierno bolivariano, el gobierno chavista, el gobierno ahora dirigido por nuestro compañero, Obrero, Nicolás Maduro, tiene toda la intención, desde sus distintos niveles, Ministerio de Comunas, Jefa de Gobierno, Alcaldía de Caracas, de recuperar toda la historia, de recuperar todos los espacios necesarios, de recuperar todos los espacios públicos, primero para sentirnos orgullosos de dónde venimos. Hay quienes no quieren discutir de dónde venimos, no quieren discutir la historia. Yo los entiendo, la historia los acusa, la historia los condena, por eso niegan la posibilidad del debate de la historia. Nosotros sí nos sentimos muy orgullosos de nuestro pasado, de nuestro pasado libertario, de nuestro pasado antiimperialista, de nuestro pasado justo, y trabajamos para que el presente estemos a la misma altura de quienes fueron nuestros libertadores, para seguir siendo antiimperialistas, para seguir siendo libertarios, para seguir siendo justos, y para que nuestro futuro tenga ese mismo causal. Así que cuenten, y además invitamos a todo el pueblo de Venezuela, a los niños, a las niñas, a la familia, a la sonrisa profunda de nuestra niñez, a que venga a disfrutar de esta segunda etapa. Fidel, por favor, tú como Ministro de Cultura. Bueno, no, queda abierta la Casa Natal del Libertador, para el disfrute de todas y todos los venezolanos, con toda la maravilla que integra, no solamente desde el punto de vista material directo, con los óleos, con los enseres, con los muebles, etc., sino por el significado profundo que tiene al haber sido el albergue del nacimiento del Libertador, de nuestro Libertador. Queda abierta definitivamente ahora para el uso, para habitarla, para vivirla y con ella ir construyendo ese sentido de pertenencia que nos asegura la proyección a futuro de este proyecto que es un modelo cultural alternativo y que depende de nosotras y nosotros los venezolanos profundizarlo y proyectarlo para de esta manera celebrar el cumpleaños del Libertador todos los días. ¿Y cuál es la mejor manera de celebrar el cumpleaños del Libertador todos los días? Construyendo la patria y defendiéndola. Así es, gracias Fidel. Bueno, nosotros despedimos este pase en estos 230 años del nacimiento de nuestro Libertador y hoy más que nunca su proyecto vivo en cada uno de los corazones de los venezolanos. Feliz cumpleaños Simón y cuenta con un pueblo que sigue haciendo realidad tu proyecto. Viene la palabra del vicepresidente de Pananá de Social Héctor Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito y la jefa de gobierno del Distrito Capital hoy en la reapertura de la Casa Natal del Libertador. A partir de este momento el pueblo venezolano podrá acudir a estas instalaciones de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y fines de semana y días feriados hasta las 4 de la tarde también. Nosotros con esta información volvemos a los estudios de Venezolana de Televisión.